Durante todo el mes, la primera quincena de diciembre nos ha dado la atención, en virtud es que ha habido una venta previa muy buena. La incursión lo hemos podido clasificar y comparar con el año anterior, donde ha sido una cuestión inusual. Hemos tenido un 10% más de venta la primera quincena, producto a lo mejor de la gratuidad del transporte público de pasajeros en el curso, porque en todos los centros comerciales de la provincia esto ha funcionado muy bien. Y después, bueno, las ventas de Navidad, que ya sabemos que son muy buenas, y en donde sí ha habido mucha gente en los días 22, 23, ni siquiera hablar del último día, el 24, que funcionamos hasta las 17 horas, y que esto, traducido el número, ha hecho que es, digamos, 16% más, comparado con la realidad del año anterior, así que la expectativa esta que se había generado por la primera quincena, ya no se ha visto reflejada en los números. Sí, sí, también, eso es óptima. Hemos visto mucho respeto en relación a esto, en cuanto al uso del barrijo, y en cuanto al comerciante, que también que no deja que nadie ingrese su negocio. Sí, en el pedido barrijo, y la verdad que es todo, bueno, no confieso, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, que es la mejor manera de sucederlo. Bueno, también esto ha sido un poco, diría que atípico, ¿no? ¿Por qué? Porque fundamentalmente la regalería, la vencería, los juegos de billeta, los tácticos, eso funcionaba muy bien, y, por supuesto, la gastronomía, ¿no? Que ya sabemos que es en la escala, en el caño, pero siempre sobreestable, ¿no? También. Sí, estamos hablando de 2.900 pesos bajo esta modalidad de pago en efectivo, que ha sido la que ha predominado, también atípico, en comparación con otros años, pero bueno, esto tiene un justificativo, ¿no? La gente ha gastado menos cantidad de dinero en un regalito, y por eso es que a lo mejor esta modalidad de pago en la de efectivo, está que pago en esto y lo que es más funcional. Muy bien, muy bien. Y la verdad que esperamos que esta inercia se traslade, la de las buenas ventas, que requiero, para las ventas de fin de año, de fe, por supuesto. Hay muchas promociones, ya nos están informando de que para Reyes va a haber mucha promoción, así que, bueno, esto de, como digo yo, es notable a vos, y salen ingenio, pero también resignando su estabilidad, ¿no? Esa es la valoridad más, así que, y en tanto y en cuanto, esto siento muy consciencia de que es una buena oportunidad para poder vender, yo creo que les vamos a ir muy bien. Es que, como general, ya se han adquirido, ¿no? Uno lo lamentaría, que en función de esta fecha abierta, ya se han adquirido. Sí, hemos encontrado incrementos en los nacionales, ya han acompañado la administración, los dirigentes nacionales, entre un 40 y un 50%, y, por supuesto, los importados acaban con todo el dólar, que ya sabemos que, si lo comparamos con el año anterior, son incrementos entre el 150 y el 160%, que esto acompañan el precio del dólar. No hay donde, si lo comparamos con el dólares. No. 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 Sí. No. 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 ¡Gracias!